¡Bendiga a Dios, la pródiga tierra en que nací! ¡Fecunden el sol y las lluvias, sus campos labrantidos! ¡Florezcan sus industrias y todas sus riquezas! ¡Esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro! ¡Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura! ¡Número en acción en la conquista de sus altos valores morales! ¡Factor permanente de la paz y del trabajo! ¡Me sumaré a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos! ¡En cualquier aspecto de mi destino, tendré siempre presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras! ¡Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, para merecer el honor de figurar entre sus mejores hijos! ¡Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla! ¡Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, defender con valor su soberanía, su integridad territorial y su dignidad de nación independiente! ¡Prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escuda, vencido su brillante pabellón! ¡Bendiga a Dios la plodida tierra en que nací! ¡Libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho! ¡Libre y civilizada! Gracias por ver el video.